Es la quinta vez que nos reunimos, pero la tercera mesa formal de trabajo, en la cual tiene participación el Ministerio del Medio Ambiente, las Procuradurías, las Contralorías, las Alcaldías, alcaldías de los municipios de incidencia de la zona del Páramo. Vale la pena resaltar que un alto porcentaje pertenece al departamento norte de Santander y un porcentaje más pequeño hace parte del departamento de Santander como tal. Y estamos entre los dos departamentos tratando de luchar en pro de la delimitación precisamente de esa zona para protegerla y hacerla, es una zona de reserva, pero estamos tratando de que se formalice de una forma más legalmente, mejor dicho, para que sea respetada y no haya ningún inconveniente con respecto a la explotación minera indiscriminada en esta región. Esto es un evento que vale la pena resaltar, que está abierto a toda la comunidad, estudiantes, ciudadanía en general y la universidad ha abierto las puertas para que este espacio se dé aquí en el interior del alma mater. Esperamos la realización continua de más mesas de trabajo hasta que se logre consolidar el documento final en la cual se pretende entregar de una forma oficial en nombre del departamento norte de Santander y el departamento de Santander al gobierno, donde se diga esta es la zona de incidencia directa del Páramo de Santurbán.